Nos han puesto en contacto para retomar un poquito la vida de cada uno, saber cómo estáis, interesarnos por vosotros como peñistas y nada, sobre todo por encima de todo lamentar que este año por las circunstancias estas no se pueden celebrar la fase de sector. Por lo menos por nuestra peña no ha habido ningún problema de enfermedad ni con el coronavirus ni de familiares de peñistas, la verdad es que nos tengo que quedar con eso, con que esta época pasará y llegaremos a momentos mejores, seguro. Nosotros también somos una peña nueva que tampoco hemos podido disfrutar de la fiesta del sector y también con ganas de disfrutar y de hacer valencianismo en esas fiestas que tanto y tan bien hablan pero que no hemos podido disfrutar. Lo de la fiesta del sector, el año que viene nos tocaba a nosotros que era el 30 aniversario de la Gamba Che que no sé cómo se hará, si hará la Puebla, que este año creo que le tocaba a la Puebla, no sé si se hará la Galbuixec o lo hará la Puebla. La gente que nos conozco, miembros de nuestra peña y todo, están todos bien, no ha habido ningún caso, gracias a Dios, porque hemos madera, todo funciona bien y va bien. Si no podemos hacer la fiesta este año, pues oye, el año que viene la haremos y ya está. Y la tranquilidad. Más que nunca hay que ser cautos, hay que ser sensatos y hay que ser conscientes de que lo que hemos pasado no ha sido un constipado y de que ponerlo en peligro cuando ya estamos empezando a salir. Además, para la tranquilidad de todos los valencianistas y los valencianos y los seguidores del fútbol en general, el fútbol, por muchas pandemias que aparezcan, el fútbol no va a desaparecer nunca. Y el Valencia no va a desaparecer nunca. Yo haría un llamamiento, o sea, un llamamiento a todas las peñas y a toda la afición valencianista para que el próximo viernes nadie acuda a recibir el equipo. O sea, es muy triste decirlo, pero tenemos que ser sensatos, no tenemos que hacer ninguna animalada y yo creo que todos iríamos a recibir al equipo, todos iríamos ahí a aplaudir y a estar con ellos, pero tenemos que pensar que vayan 100, 200, 300 personas es un riesgo para todos. Un motivo muy bonito sería, de alguna manera, arropar a los jugadores o que no vean tan vacío, tan frío ese estadio, nuestro templo. El tema de las camisetas, las bufandas, no sé, darle algo de colorido para que sintieran un poquito nuestro calor. Es una buena iniciativa de que, por lo menos, bufandas y camisetas se puedan poner. Creo que esto nos tiene que sacar las cosas buenas. Yo, la verdad es que he tenido la suerte de ir a la FE a llevarles a los sanitarios cena y ver que salieran todos y que llevándoles una bufanda, llevándoles tal, que todos los sanitarios que estaban trabajando, que lo estaban pasando mal, cantar el Amón Valencia, o sea, os puedo decir que pone los pelos de punta. Tenemos que demostrar que los valencianos, cuando queremos, hacemos las cosas mejor que nadie. Y eso es lo que tenemos que demostrarles a todos. Afrontar estos 11 partidos y tener la fe ciega de que los jugadores van a dar todo para meter la cabeza al final en Champions y que de la manera que podamos, o nos dejen, o se pueda, animarles como sea. Yo, por todos los que vamos al tempo a ver a Valencia, que nos volvamos a juntar rápidamente y que eso se haga lo más corto posible. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho, de verdad, de corazón. Igualmente. Gracias, Ricardo. Igual para todos.